¡Soy Máscara! ¡En el peor momento! ¡No te preocupes! ¡Aparecerán! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Radio enemiga interceptada. ¡Pasarme de él! ¡No podría ser! ¡Espera! ¿Dónde estoy? ¡Hacer un baño de sangre! Radio enemiga interceptada. ¡Sugo al piso de arriba por la red! ¡Todo el mundo para el vestíbulo! ¡Mierda! ¡Es el santo! ¿El quién? ¡Un cabecilla llena! ¡Un cabrón! ¡Hay que matar a ese bastardo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mierda Tetron! ¡Gracias! 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 Este no se me escapa Me encanta matar a gente He encontrado un depósito de munición Voy a detonarla 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 Estoy en el tejado, esperando refuerzos Te estoy viendo, Kelso ¿Ves al santo? No sé qué aspecto tiene, pero ahí arriba hay un montón de enemigos Por poco tiempo ¡Cabrón! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Manis! ¿Odessa está en línea? Ahora la conecto. ¿Odessa? ¿Kelso quiere decirte algo? Tenemos a Eleanor. ¿Está bien? Lo está. Voy a llevarla a casa. ¡Ay, Dios mío! ¡Menos mal! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Lo sé. Podemos prescindir de alguien. Iré fuera. Hiciste tu parte. No lo olvidaré. ¡Gracias! Mira, ahí está ese agente. El agente. Me alegra verte. ¡Gracias! 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 ¡Hola! Ahora hay otro agente en tu grupo. Aumento de grupo activado. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A mí también. A mí también. Gracias. 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 Agente incapacitado. Gracias. Gracias. Todos los rehenes han muerto. Gracias. 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 Gracias.